Dibujar sobre tu piel Sin saber a dónde voy Detener sin contemplar Aquel puente de cristal Dibujar sobre tu piel No me esperes en abril Porque el tren lo tomo hoy Y tal vez acabaré Como un naufrago en un bar Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Solo quiero descansar Despegar de este lugar Solo quiero despertar En tu cuerpo está a flotar Siento en ti Dum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!